Gracias por seguirnos. Suscríbete a YouTube, Luindicorporán. ¡Hay fiesta en esta cabina! ¡Ay, mi madre! ¡El enano matón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Comente! ¡Vino acompañado! ¡Nano matón! ¿Qué es lo que es? Tranquilo. ¿Cómo tranquilo? ¿Está acompañado? Feliz que está detrás de la mujer mía para acá. ¿Esa es tu pareja? Claro, sí, mi esposa. ¿Tu esposa? Sí. Ok. Hola, bienvenida. ¿Cómo se llama ella, matón? Sheila. Sheila. ¿De dónde tú eres, Sheila? De Jarabacoa. ¡Mira para dónde! ¡Pajarabacoa! Igual que Dillon. Pero esto no es un sonido. O sea, no le pagué. Ella no te pagó. No. No pensás que ahora eso se usa. Digamos, vamos a la famosa. No, no, no. Bien. No. ¿Cómo se conocieron ustedes? Por las redes. Yo le dije por Instagram, le puse un hola, ya me respondió. Yo le dije que yo quería conocerla en persona porque ella, en ti todo, tiene medio millón de seguidores. Ok. Entonces, yo sigo hablando con ella y llamamos a mí, vamos a ver en persona. ¿Se conocieron en persona? Sí, en persona. Ok. Y después yo lo comencé a enamorar. ¿Y qué tiempo pasó? O sea, tú la viste, la seguiste. ¿Cómo fue la vaina? Yo duré, atrás de ella, seis meses. ¿El diache? ¿Seis meses, matón? Sí. ¿Mucho? ¿Y por qué tú se lo estabas poniendo tan difícil, Sheila? O sea, seis meses cogiendo, escribiéndote diario. Había que conocerlo mejor, antes de todo. Pero tú lo habías visto en las redes ya. Claro. Y cuando él te escribió, te dije, ¿qué quiere este muchacho? Le dije, ay, Dios mío, el enano de la nanita. ¿Cómo fue que tú dijiste? El enano de la nanita. Oh, pero ella se vencura, matón. Eso era así, ella es normal. Oh. ¿Y cómo? Cuando lo conociste, entonces, tú me sacaste a la cotorra, mami, que es lo que es. Claro, tú sabes cómo yo soy, oye. ¿Cómo? No, ¿el primer piropo o qué le dijiste? Y le dije, Dios mío, qué bella eres, mi amor. Normal. ¿Y qué ella dijo? No, me dejó en brito. Yo estoy escribiendo. Y el enano matón, cotorra y cotorra. Yo estaba forzado. Sí. Oye. Cuando dije yo, esta es, si esta no es, yo tengo que me lo echármelo. Y yo seguí, seguí. Y después, oye, ¿qué es lo que ella? Vamos a vernos, ven en persona, ven. Y así me lo echó. ¿Cogiste pajarabacoa? Claro, cogí pajarabacoa. Yo me recuerdo, nos vimos, el alumbar te saco. ¿Y tú llegaste solo allá? No, con una amiguita mía. Ah, ¿tú sabes con cuál? Con la que yo traí para acá en el carro. Ah, ok, ok. Con ella, o sea, que ella me mueve para todos lados. Ajá. Con ella. Tú fuiste con ella, se conocieron, hola. ¿Amaneciste allí ese día? No. No, yo no me he estado allá, no. Ok. ¿Y después que se conocieron, qué tiempo duraron, ejemplo, para bregar? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Dos meses? No, es que lo que pasa es que en verdad yo se la doy porque hay mujeres que son rápidas, ella no es rápida. Nada de eso. Ella no es, es que ella no encuero. No, pero no. En verdad yo se la doy a ella, porque una mujer que te conoce la primera vez, de una vez te lo va a dar. Si conoces, te dedicas al 100. Ok, Sheila, cuando él te comienza a escribir que tú ves que él te está enamorando, ¿tú no sentiste tu vaina? Dice que el enano mató a un tipo de las redes, que a otras mujeres le ha sonado con de todo. ¿No sentiste tu vainita? ¿Cuándo él te escribió? Claro, pero ajá. Él me llamaba mucho la atención. Porque yo nunca, o sea, yo nunca había estado con un enanito. Y yo tenía esa fantasía también. Pégate aquí. O sea, ¿tú tienes una fantasía de estar con un enano? Sí, yo tenía esa fantasía. Ok. ¿Y cuando lo conociste, que él te llegó bien? Sí, me gustó su vibra. Sí. Más por eso, la buena vibra, nos llevamos bien en la comunicación. ¿Cómo fue? Tu vibra, el tipo es... Y, ok, el Bajarabacoa, se conocen. Entonces, ¿cómo tú se lo presentas a tu familia, a tu mamá, a tu hermano? Porque entonces, tú sabes que hay mucha gente que relaja y que, ay, tú tienes un enano ahora. ¿Cómo se lo presentaste a la doña? No, yo le dije, mami, mira, él es mi novio. Él es el enanito de las redes. Dice, mami, sí, ya yo lo he visto, he escuchado los sonidos. O sea, ya nada, si ustedes se llevan bien y hay buena vibra y se respetan, está todo bien. Cuando ustedes se conocieron, ¿fue después del video que se hizo viral de él o antes? Antes. Antes del video. Y, Cheyla, ¿y cuando tuviste ese video, qué pensaste que te llegó a la cabeza? Fue complicado. No, habla claro. El video para el... ¿Puedo decirle que el video, Matón? El video es un video que hay regao de Matón, de espalda y otra persona... Ok, pues ya, pero recordándole. Quién te... En ese video él te estaba enamorando, ¿no te cotorran? Cuando tú lo viste, ese video. Yo le pregunté. Ok. Yo le pregunté. Yo le dije, ¿qué pasó? Cuéntame. Dime. ¿Y qué él dijo? ¿Cómo hiciste eso? Él me dijo, nada, que... Como que lo endrogaron, una situación ahí, no sé. La cotorra. Digo, lo que te voy a contar. Su cuarto, su cuarto. No, no, no. Lo usaba. En arobatón, ok. Tú tienes algo. Es que hay muchas mujeres que tienen ese morbo. Pero que yo te lo dije a ti siempre. Que hay mujeres que tienen morbo conmigo. No te recuerdo cuando estaba Ana Carolina y el de mujeres más que yo te lo dije a ti. Sí. Yo te lo dije a ti. Tú nunca me querés creer con donde yo te digo algo. Pero entonces, ¿cómo tú la convences a ella? Una chamaquita que se ve bien, que piles tigres están dándole cotorra y te hacen sentir al menos. ¿Cómo fue que tú te la ganaste heavy a ella? Bien. Por la mañana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Comiste? ¿Dónde andas? Normal. Como cualquier persona. Y la enamoré ya al 100 ya. ¿Y el día de la...? Normal. Cogí para Jarabacoa de nuevo. Ah, ¿la primera vez fue en Jarabacoa? Sí. La bomba te sacó. No, no, no. Cuando se bregó. ¿Fue en la...? No. En una cabaña que se llama 047. ¿Ahí en Jarabacoa? No. En una que es como de Santiago a la Vega. ¿Qué tal? La autopista. Ajá. Te metiste para allá. ¿Y cómo fue esa primera vez para allá el matón convencela de que...? No, hermano. Yo le dije que lo que... En verdad, vamos a hacer algo. ¿Por qué coño? ¿Por qué, joe? Voy y beco, voy y beco. ¿Vos? ¿Vos? Dos meses. Dos meses. ¿En qué posición el matón es duro de que más ando? Ay, mi madre. No, pues para saber, porque... ¿Qué diga? ¿En qué posición? ¿Y se alcanza? En cuatro. ¿Y alcanza él? Sí. Pero párate. Párate, párate, chela. Párate, 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 párate. Porque, ¿verdad? Vamos a ver. Mira. Ey. Ay, mi madre. Matón, pero ni a los hombros le llega el matón. Mira. Matón, tú no la puedes cargar a ella. Está pesajita. A un simulacro. A un simulacro como era. Así, en la posición que ella dijo. Dale. A ver cómo tú le... El de la 30 quiere ver cómo tú le llegas. Ponte, ponte, ponte. Ay, mi madre. Bueno. Ay, Dios mío. Pero tú no llegas, matón. Tú no llegas, matón. Pero fue con el brazo, matón, que tú bregaste. Normal, normal, normal. ¿En el piso? Sí, lo matamos en la cama. Ajá, ajá. Ay, mi madre. Así le llega, le llega, le llega, ¿verdad? En el piso. No, pero así. En una cama es así, ¿verdad, matón? No he parado. Pero, matón, tú te ves como que no eres mucho de la cintura. Lo que pasa es que él te ha enamorado. ¿Tú estás pechado, matón de Yola? Tú estás pechaísima. Más celoso. ¿Celoso? Ay, 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 ay. ¿Qué escena te ha hecho el matón? Vamos ahora a hablar, espérate. Escena que te ha hecho el matón cuando hay tigres haciéndote visaje. ¿Cómo él se pone? Se pone intenso. ¿Qué mejor es eso? ¿Qué no hable con ese tigre? ¿Qué no lo sigue? Sí, un amiguito mío por ahí me dijo de todo esta mañana. Dice, ¿por qué tú seguiste a ese tigre? Déjame ese rapa. ¿Tú le verificas a la gente que ya sigue? Ah, pero tú eres tóxico. Eso no es nada. ¿Cómo que eso no es nada? No. ¿Y por qué tú con esa actitud así? Porque yo soy así, se me forma. ¿Y así hay que vivir? ¿Crees que está bueno? ¿Bastante que llorate? No, no es que está bueno. Lo que pasa es que si tú tienes una mujer, tienes que respetar a este hermanito. Sí, pero que ella tenga amigos. No me hable de eso. Yo no creo en amigos. O sea, ¿para ti una mujer no puede tener a su amigo? Sí, pero en ese pan ahí no creo en un par de gente tampoco. No creo. ¿Y por qué? ¿Tú has visto una vaina rara? No, pero yo no creo en gente. No creo. Es que tú eres muy inseguro, matón. Yo no soy inseguro, compadre. Yo sé de mí. Ok, matón. ¿Por qué tú decides publicar tu relación con ella? ¿Por qué tú has tenido tu picada y tú nunca subes nada? Ajá. ¿Ni la enseña? No, porque ya con ella ya me quiero quedar ya. Ya me quiero quedar con ella. ¿Pero por qué, bro? Aquel vino como asustado. Que ella me gusta. Hoy te ha asustado, güey. Asustado no, me pone nervioso. Ella te pone nervioso. Ok, para que se confirme que esto no es un sonido, yo quisiera que tú le dé un beso en público, Jevi, a ella. No, pero así no. No, pero eso está como... Este quiere aguantar gorro. Este quiere aguantar gorro. Chuliar. Chuliar. Así. Ya, ya, hermano. Ya, ya. Vómetela. Eso. O sea, este es tu mujer declarado. Declarado. Por eso te la traje. Ahora, después de esta entrevista, van a aparecer unos buitres. No va a aparecer nadie. Que van a que aumentar, fulanita. Yo te ofrezco tal cosa. Video. ¿Qué tú le ofreces a una mujer? Tú. Todo lo que ella quiere de mí, yo le doy. Lo que ella quiere. ¿Pero qué? Lo que sea que ella me pida, loco. Lo importante es complacela. Y entonces, la tipa que tú tenías allá en Colombia, ¿ya la va a dejar? ¿Loco? ¿Qué? ¿Cuál es Colombia? ¿Quién está loco? Tú se le pide, lo loco. Tú viniste, tú viniste de Colombia. Cuando salgan aquí te guapo, hombre. Tú verás. Y entonces, Sheila, no te celas. Porque lo que va viene. Sí, ya me celo. ¿Con qué? Cuando subo, ejemplo, si subo una historia con alguien. ¿En qué sentido? Con una tipa que una foto conmigo y que la publique. Y dice, esa tipa, ¿qué es lo que? Ay, mi madre. Yo no, amor. Eso es normal. Eso es para... Las redes. Leyes, sonido. Así que ella quiere subir. ¿Qué cree que sea? Ok. Pero a Katy se te filtró un video en estos días, ¿no? ¿Es viejo ese video que se filtró? ¿Qué video? ¿Un video de una tipa contigo? No. ¿No? Se filtró un video del año 70. Ah, ok. No pensaba. Y cuando tuve ese video del viejo, no el que lo vimos en eso, sino otro video, el con mujeres. ¿No te da como tu vainita? No, porque yo también tengo. Claro. ¿Tú también tienes? La relación de ella es como abierta, a veces cerrada. O sea, ¿ustedes permiten a otra persona...? Ejemplo, ¿cómo explicarte, Luis? Ay, mi madre. ¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarte? Ejemplo, yo tengo video con ella matando, normal. Y ella me dice a mí que yo también puedo tener libertad también de yo chocar con otra tipa también. Entonces, si tú me dejas esa libertad, yo también te doy la tuya también para que tú hagas lo mismo. Oye, matón. O sea, ella puede agarrar con otro tigre ahí. Sí, pero ella primero me pregunta a mí y me manda la foto. Y una pregunta, ¿y en la relación de ustedes dos están dispuestos a, entre los dos, con otra gente, matar un trío? Sí, si ella quiere, sí. ¿Con qué? Ejemplo, alguien del medio así. Tengo que explicar, porque ejemplo, tuve la muchacha que yo traje aquí el día ese. Ajá. Yo me fui con ella para Jarabacoa y ella me grabó con ella matando. ¿La tipa? Sí, la vi que todavía. ¿Y entonces no se sintió excitada ella? Sí, pero en ese momento yo no quería nada con ella porque yo la veo casi como una hermana. Además, ¿tú estás en serio con ella? Sí. A tu vista que nunca yo hice nada con ella ni nada. Ok. Pero, pero, ¿qué es que está como rara esa relación? Sí, sí. El hombre dominicano es una mujer mía, y está diciendo que no, la mujer mía, mía. No, no. ¿Cómo explicaste? Yo soy cobita, pero a veces yo le doy su libertad porque ella me dice a mí ¿Y si ella se apecha de un tigre en esa libertad? Que se apecha y que le saque el cuarto y que me pase ya. Ay, que te gusta que te mantengan. Ah, ok. Y si en esa situación, un ejemplo, el matón le está dando más duro a la tipa que a ti, ¿qué tú harías? Nada, que disfrute. Yo también voy a disfrutar después cuando yo haga algo. ¿Qué es entonces? Ah, pero vos, pero el nivel dio. ¿Qué mujer del medio te llamaría la atención para que sea bienvenida a la relación de ustedes? A la Carolina. Ay, mi madre. Es el golpe de la oíste. ¿Ana Kastá que es Ana Carolina? Claro. Ya, pues, mira. Y ella está, viene ahí. Casi está llegando. Cuando ese hombre vio a esa mujer enfogar a ti, mira. Chau, que se paró. Ahora, matón, Ana Carolina es demasiado grande para ti. Y es muy mujer. Para todo hay forma. Deja tú lo que era. No, pero la verdad es como un brazo. ¿Y qué hombre te llama la atención del medio? Bueno, tú nada más, pregúntale a ella también. Que te llame la atención así. Que tú le dirías, Matón, mira, J-Ona. J-Wan. 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 Ya tú sabes. No, Matón, si agarró a J-Wan la perdiste. Le gustan los blanquitos. La perdiste. Le gustan los blanquitos. Pero el morenito. Yo soy moreno. Hay problemas ya. Ya tú sabes. Soy moreno y vivo lejos. ¿Es verdad? Vive lejos el... Soy moreno y vivo lejos. Sheila, vive lejos el Matón. Es el detalle. No, no sé. Yo nunca lo he visto. Al contrario, vi otra cosa. No, no, no. Tranquilo, no quiero ver videos tuyos. ¿Verdad que en la capital y yo en Jarabacoa? De lejos. Ah, ya lo vi. ¡Oh! Es verdad que el Matón dice que en el primero dice que ya se duerme. Mentira. Dice que como tú dices. Es duro. Ay, yo soy duro. Ay, sí. Teji o heavy. Ah, porque tú te envenenas. Yo no me enveneno, mentira. Te envenenas. Matón, mira, todo el que te ha vendido esta entrevista, lo voy a decir aunque suene difícil, la mayoría de la gente no va a creer. ¿Por qué no va a creer? O que ella te está usando para sonido o que tú lo estás haciendo dándole un par de pesos. Entonces, ¿cómo nosotros creemos que es un amor de verdad? Porque, por ejemplo, tú estás aquí hablando muy libremente. Sí. Desde que me dicen que yo le permito una pareja, eso está raro. La mujer mía, mía y punto. Ok, ¿qué te enseño? No, no te puedo. ¿Qué te enseño? No, que me diga la verdad del corazón. Yo te estoy diciendo la verdad. Yo tengo fotos con ella y todo con mi teléfono. Filtren un video hoy, los dos. Ay, vamos. No, pero... No tienen que filtrar video. Llega el ok, llega el ok. Ellos van a creer en Willy Fan y ella va a subir los videos conmigo. Ah, por eso tú la estás promocionando. No, él es mi pareja, pero también tiene que apoyarme porque él tiene más seguidores que yo. Ok. ¿Y cuánto tú tienes en TikTok? Eh, 500 mil. ¿Y tú? No, como 20, pero tú sabes que lo mío es Instagram. Sí, tú sabes más Instagram. Sí. Matón, ¿cómo tú proteges a esa mujer de que los tígeres no te enamoran ahora? Pues mira cómo están esos técnicos mirando. Mira cómo está Fernelli. Es de espalda. Cuando tú llegas a los lugares, ¿tú le supervisas apagándose la miren? No, porque, compadre, que yo soy el mío al 100, yo sé lo que te estoy diciendo. Es que ella me pregunta, ¿pá, yo puedo hacer esto? ¿Puedo hacer que yo? Sí, 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 dale, dale. Siendo novio, ¿tú le has dado su libertad de que esté con otro tígeres? Sí, y ella a mí. Ahora, yo te voy a poner esta matón. Si ella te dice a ti, yo te quiero ver igual que en el video que se filtró, a ti ahí, ¿tú aceptarías? ¿Cómo así? En el video que te están dando, ¿tú aceptarías que ella te... Esa loquera, hermano. No, pero si ella te lo pide ella. Pero si ella te lo pide, ustedes son open mind. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Tú se cómo? ¿De parda? ¿Pero de parda para ella? No, para ti, para ti. ¿Pero cómo para mí? Ella, un paro, una vaina. ¿Tú dices? Luis, mire, sea más serio. Ay, mira, matón, hay mujeres que tienen fetiche, no le coja esa vaina a esta mujer. Déjame banda con ese fetiche, déjame banda con ese fetiche. Mira, no le coja... De verdad, frenala si salta con eso. Dice, matón, y una vaina un dedo. Nada de eso. Se va la mano. Mira, la riendo. ¡Ey! Nada de eso. Ella se ría así siempre, pero nada de eso. Ok, matón, digamos que se va a las redes. Económicamente, ¿tú tienes para mantener esa familia? Claro, loco. Incluso que agarré y tú te dije que me traje de la gente y me traje de la noche. Tú supiste que tengo que ir al banco de nuevo para que me den lo mío para atrás y no me voy a querer andar porque tengo que llevar la maldita cédula. Es que sin cédula no se saca nada de eso. Pero le enseñé una foto y no viene así. No, tiene que buscar la cédula. Le enseñé el toque, le enseñé todo y no me quiere dar mi cuarto. No, es que eso es complicado. Matón, ¿por qué a ti no te gusta la cena, Ana? No. ¿Por qué? Ejemplo, si tenemos que coger algo del gabinete, ¿cómo lo hacemos? O para eso están las caleras, te suben las calditas. O algo del freezer. O hacen una chocita de casa, ¿no? De que estás chiquito. A lomo. Matón, ¿cuál es tu futuro con ella? ¿Qué tú quieres, de verdad? Una niña con ella. ¿Tú quieres una niña? Con ella, sí. Guau, qué romántico, qué lindo. Pero no ahora. No. Ahora no. Nada más cuando se choquen. ¿Qué tipo tan? No, eh. El matón te pasó. Nadie le va a creer al matón. No, nadie le cree. El matón. Yo te estoy siendo sincero. Tu mamá la prueba la relación. Tu mamá está de acuerdo, tu papá, todo el mundo. Algunos. Ah, el papá no está de acuerdo. Algunos prosiste a la mamá, no importa. ¿Cómo tú te ganaste a la mamá? Hablando con ella, normal. Y le gustó así mi forma. Y el papá está negado. No, porque el papá de ella yo nunca lo he visto realmente. Ah, imagínate. Yo lo que he visto es la hermana de ella, mi cuñique al sin conmigo y a la mamá, que es un jefe conmigo. ¿Y cómo tú te ganaste a la mamá? Porque también hay que darle con todo. Conversando, hablando normal. Yo me sano a la muchacha humilde. Normal, porque sabe que no puede llegar con tigaraje, por abajito, normal. ¿Y por qué no le ha llegado al papá? Por abajito va a andar tú siempre. No, porque el papá no vive con ella. El papá vive en otro lado. Por abajito va a andar tú siempre, hogar enano. Es guapo. Pero llévalo a la casa de tu papá, ¿por qué tú no lo has llevado? ¿No quiere? Ese hombre... No lo menciono. Si ella no vive con ella, hay problema. Ella vive con la mamá. Yo nunca he visto el papá en mi vida, nunca lo he visto. Ni por foto. Ah, por foto sí, por foto. Seis meses tiene ya. Sí. Seis meses. Esperemos que después de esta entrevista no se dañe el amor y que tú no me escribas. Dice, mira, esa madre, ahora esa no es mujer mía. Aquí está. No, no, no. Tranquilo, no, relájate. Ah, por si acaso. ¿Qué tú le vas a regalar este 14 de febrero a ella? Ya, me voy a poner a tirarlo al aire. Algo lindo. Eso no se dice, porque eso es regalo. Es regalo, eso no se dice. Algo así. Yo le voy a mandar la foto para que la vea, porque si le digo, aquí ya no es regalo, ya se no importa. Entonces, ¿qué hace? Tiene sorpresa. Matajón, ¿y qué fue lo que te hizo frisarte con ella? Porque tú eres un tipo que tiene mujeres, que te andan atrás. La forma de ella. La forma de ella, como habla, como me trata, que me trata bien, me gusta eso. ¿Y de su físico, qué es lo que más te gusta? La chapa. Ah, te encantó la ir, la ir de la cibaeña, ¿eh? No, estás... ¿Se ve la cámara de ese asepara? Sí, claro. Para, para, para. Deja de estarla promocionando tanto. No, no, tranquilo, relájate. Ah, no, yo no, tú. Ahorita no te quiero ver llorando, no te lo subo, no te lo subo. Dice Chupete que te lo subo. ¿Cómo se ve? No, yo no, yo no tengo ojos para eso. Las mujeres de los amigos míos para mí son hombres, así que matón, conmigo este es que es medio complicado. Sí, que casi te cocota ahí, diablo. Verifica que no la sigue en Instagram este, que es palomo. Dame aquí, no, 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 no del usuario aquí, que los tigres van a... No, es que yo no del usuario, dalo. Vos, si los doy. Pero tú la subes y la etiqueta. A veces, pero como ninguno, hay gente que a ti te sigue, a mí no me sigue, no importa. Ok, vayan a brechar a Lenaro Matón, sígalo todo el mundo. Pero que te siga, Matón. Síganme, sí. ¿Cómo así, diablo? Que te sigan. Sí, sí, sí. Se me sigan. Ok. Claro. La primera vez, el tipo te gustó bien. Sí. Sí. Heavy. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Sí, cuánto, ok. ¿Cuánto le echaste? ¿Cuánto le echaste? Casi uno. A ver. Casi uno. Le echamos. A ver. Uno en el cuarto. Uno en la piscina. Y otro arriba de... Sí, tres. De la... ¿Cómo se llama eso? ¿Ande tú estás cuesta? Eh... Que parece un chelo o algo así. Sí, como de agua. Una cama. Sí, ahí. Tú te ves que tú eres un TV, déjate de eso. El video, hay pruebas. No, 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 yo no quiero ver. No, pero enséñenlo, filtren, filtren, filtren. Ay, te enséñase lo que es que quieres. Vete a loco por lo que te la... Atención Callejón, los grupos de Telegram. Negro Matón, los movimientos tuyos sensuales, dale ahí arriba de la mesa para ver algo. A ver si es verdad. Ay, ay, mi madre. Porque ahí abajo no se va a ver, es arriba. No, pues... Vamos a ver. Ayúdalo, que se te cae. Se te democca ahí. Ay, mi madre. Los movimientos sensuales del matón. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Dale, dale, dale. Matón, pero yo soy muchacha suave. No, yo no quiero... ¿Y cuál es tu vaina, enséñado? ¿Y qué? ¿Y qué? Está buscando aprobación el matón. ¿Tú quieres como que uno vea? Para que uno diga, el matón es duro, va a seguir. Deja tu vaina. ¿Tú estás buscando aprobación después de lo que pasó? ¿Fue? Nada de eso. No, pero pregunto. Me dicen que te van a modificar. ¿Vivir para Jarabacoa? Porque a ella no le gusta la capital. Lo de ella es vivir allá en su campo, su agüita fría. Pero yo he ido muchas veces allá. No, no, viví. ¿Vivir para allá? Sí. ¿Ella no quiere venir para la ciudad? ¿Tú no quieres venir para acá? ¿No te gusta la ciudad? Es bobo, porque es que en verdad Jarabacoa es todo, pero Jarabacoa es para tú mover y cubarte, bobo. Aquí es la... Aquí es que está la vaina. Amor de lejos. Feliz el 4. Ah, pero eso es bobo para allá. Pero, mi por... No, tú tienes que estar activo con esa mujer ahí, y ella contigo, claro. ¿Tú no te mudaría para allá, por amor? Sí, pero... Tú vas allá por lo menos un par de meses porque tengo que bajar para abajo porque aquí están los cuartos. Allá es bobo para tú vas a la cuarto. ¿Y por qué no te gusta la ciudad, Che? Ir aquí en Santo Domingo, que hay movedera de gente y vaina. No, me gusta mi tranquilidad allá. La paz que se brinda allá. Andá el diablo. Mira, hay un problema. Voy a Jarabacoa, que hay paz. Allá hay paz, tranquilidad. Eso sí es verdad. ¿Y la familia, Batón? Aquí hay mucho trance. ¿Cómo están las mujeres en la familia? ¿Te la ha presentado la familia allá o no? ¿Todavía? No, porque en verdad yo voy... A veces cojo para allá, duro tres horas, cuatro horas en la casa, normal, bebemos, buh, buh, buh. Y a veces me muevo. ¿Pero tú no has conocido a la familia? ¿En diciembre? No. En diciembre yo me fui para... Yo me fui en diciembre. ¿Va Colombia, no es? No. ¿Va Colombia, me acompaño? ¿No le gusta hablar de Colombia? Ah, no. Yo me quedé aquí. Yo me fui para afectar el telemicro y yo fui. Ah, diablo. ¿Y dejas de esa mujer sola allá? No, yo la llevé por el cámara. Aquí yo tengo la evidencia que yo la llevé por el cámara que está bien rulada en la casa y todo. Ah. No, claro. Así rulada y cuando apagaste la cámara. Bueno, mira. No, no. Matón. No lo deseo que seas feliz. Yo paro en ella. Pero cuide esa mujer, ¿o yo? Mujer de lejos, hombre lejos. Eso es ya desacato por todos lados. Entonces tú me estás diciendo a mí que me vaya para allá. No me computo, que yo soy loco. No, no, tráela ya para acá. Ah, trae esa mujer para acá porque aquí está en lo cuarto. Ahora tienes tú que convencer al papá y convencer a la mamá, oíste. La secuestro. ¿Cuántos años tú tienes, matón? 27. ¿Y tú? 21. Ah, no, son mayores de edad. Diablo, le llevas 6, matón. Ahí está. Asaltaste una cuna. Ya, tú casi nada. 6 años. 6 años, matón. Ya tú sabes. Está abusando, matón. El matón se ve de 6, pero... 26. Gracias, matón. Gracias a Sheila que la gente, repito, que ve esta entrevista, no va a creer eso. Yo no lo creo. Yo tengo pruebas. Ya, no la hace. ¿Vos a filtrar un video? No, ya, ya, ya. No quiero que por filtrar un video. Sí, filtrar un video. ¿Vos a filtrar un video? Es lo que lo ve. Bye. ¡之後 novamente! 30. 30. 32. 33. Gracias.